Ya nos vamos, tenemos en línea a Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero. Buenas tardes, Diego, Lía Guelfi te da la bienvenida a Conexión Parques. Hola Lía y a todos, muy buenas tardes, gracias por llamarme. Por favor, a vos por este tiempo, porque yo sé que estás con muy poquito tiempo, así que voy a ir al hueso, al grano directamente, que es lo que nos interesa a nosotros, y que tiene que ver con el parque industrial. ¿Por qué 3 de febrero quiere un parque industrial? Bueno, básicamente porque tenemos un municipio lleno de pymes, que realmente es muy productivo, te diría más o menos 2.500 pymes, junto a San Martín y Avellaneda y algunos otros, somos los municipios con más perfil productivo, y claramente con el crecimiento que hubo de la urbe, de Lamba, las pymes quedaron en los barrios, básicamente Casero, Ciudadela, Loma Hermosa, y esto es muy problemático. Uno, porque no pueden crecer, porque no tienen espacio. El otro día visité una pyme metalúrgica, tiene 3.500 metros en tres sedes, y quizá tienen el depósito en un lugar, a la vuelta está la línea de producción y tienen que mover las cosas en los clarks por las calles. Entonces, claramente eso no es eficiente, necesitan más espacio y necesitan una eficiencia, un solo lugar, con la conectividad, con las calles, con todo bien armado. Y en segundo lugar, porque las pymes en los barrios, por más que dan mucho laburo y es muy importante, molestan. Los ruidos molestos, la carga y la descarga, el camión. Así que, por varias razones, creemos que 3 de febrero merece un parque industrial. Hemos armado un lindo proyecto, Ruta 8 y Buen Aire, son casi 100 hectáreas, terrenos de Campo de Mayo y ojalá que se pueda dar. Claro, el proyecto ya lo vienen trabajando, me consta, hace ya un tiempo, pero no se puede concretar, ¿por qué? Bueno, nosotros durante los primeros años de mi gestión, no teníamos preparado el proyecto. Cuando lo tuvimos, o sea, con todas las pruebas hidráulicas, con todas las cuestiones de viabilidad técnica, 70 empresas que están anotadas para relocalizarse, el apoyo de la Unión Industrial Municipal y también de la provincia de Buenos Aires, bueno, ¿ahí qué pasó? Bueno, cambió el gobierno nacional. Y esta última etapa se nos complicó un poco por razones, yo diría así, de especulación política. El problema es cuando una idea como esta, que debería ser superadora, entra en la grieta. Así que lamentablemente no ha podido avanzar por esta cuestión. Claro, porque las tierras, esas tierras que mencionabas, son del Estado Nacional. Vamos a explicarle a la gente que nos está escuchando, que son del Estado Nacional, con lo cual deberían cederlas para este emprendimiento. Tal cual, y obviamente también tener la participación de la provincia como autoridad de aplicación, el Ministerio de la Producción, armar un fideicomiso para que las empresas compren terrenos y nosotros vayamos con ese dinero haciendo las obras. Bueno, todo esto se fue demorando, a pesar de que yo lo hablé con el presidente, con el Ministro de Economía, con el Secretario de Producción. Y en general ellos dicen, sí, sí, vamos adelante, pero no sucedió. Yo me temo que es porque, bueno, está la cámpora en el medio, que además es el candidato a intendente, y bueno, no quieren que lo hagamos en mi gestión. Ojalá que se pueda avanzar, y si no, lo haremos desde diciembre con Horacio Rodríguez Larreta. Diego, muchísimas gracias. Queríamos escuchar, porque ya habíamos hablado de esto en el programa anterior, a raíz de un programa de televisión donde estuviste y lo pusiste en la conversación, así que te súper agradezco que te hayas tomado la delicadeza de atendernos. Todo lo que sea bueno para la producción, que sé que es una agenda que a ustedes les importa, es bueno para la gente, acá pusimos habilitaciones gratis, tenemos mucho apoyo a la PYME, y el parque industrial sería lo que corona esto, que puede ser empresas puramente industriales o también empresas de tecnología o del conocimiento. Ojalá que se pueda dar, yo voy a poner mi mejor esfuerzo. Muchísimas gracias, Diego. Gracias, gracias. Por favor. Salud. Era la palabra de Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero.